La afición de 2 de septiembre de 2018, 7.23 pm previo al encuentro entre meneros y atlante correspondiente a la jornada 7 del ascenso MX, ambas escuadras se citamaron la foto oficial juntas en muestra de desaprobación luego de la posible suspensión de ascensos y descensos aparte del 2019, mediante su cuenta de Facebook el conjunto de Zacatecas comparto la foto con el hashtag. Cabe señalar que el ascenso MX citó a los representantes de los 16 conjuntos el próximo lunes para informarles todos los detalles sobre la intención de quitar el ascenso y descenso.